Hola Hace unos días un amigo me dijo No preguntes nada, solo jugué a este juego grabando tu reacción La única información que te voy a dar es que hay patos Y bueno, no pude resistirme Pero al poco tiempo me arrepentí rotundamente de haberlo jugado De antemano les aviso que puede que les dé un poquitito de miedo a algunos Ya van a saber por qué Ok chicos, ya estamos acá en el menú principal del juego Hace mucho no veo uno tan original como este Es como uno de estos televisores antiguos Donde yo tengo una pistolita láser Y puedo seleccionar lo que hay en pantalla Me parece súper original Acá arriba tengo los controles Y por lo que veo estoy como en un escenario un tanto extraño Es como una puesta en escena, ¿no? Un estudio Y miren, acá tengo el sillón Hay paredes con paneles acústicos Luces y barras por todos lados Y una salida de emergencia ¿No me puedo mover? ¡Ah, sí que me puedo mover! ¡What the fuck! Lo que sí, no puedo salir de esta zona Hay como un muro invisible A ver, vamos a seleccionar esta opción Dificultad media Y si... Es que no sé de qué va, no sé qué dificultad poner Voy a dejar la media con el riesgo de que sea demasiado difícil Ahí se nos sube el televisor Nos dan el logo de la empresa que ha creado este juego, supongo Ahí hay un niño ¿Otra vez el niño? ¿Qué dice? Ahí salgo corriendo porque mi mamá me llamó ¡Oh! Y me regaló un juego Duck Season Así se llama este juego también Ahí va corriendo para jugarlo Lo sopla Es típico de estas consolas Y me da los títulos del juego Qué raro que sea así como toda una obra de teatro, ¿no? Oh, ahí lo metí ¿Qué es eso? Ah, es un video de presentación del juego No sé por qué hay un video de un tipo de Carly Hueso Tipo, no es un modelado 3D Explicándome cómo jugar un juego Dentro de otro juego Dice que tengo mi arma para apuntarla en los patos Me está enseñando básicamente cómo disparar Con un arma de verdad, un poco turbio Pero yo tengo un arma de juguete Me dice que es fácil recargar mi arma Yo no tengo bala No sé por qué me enseña con eso ¿What the fuck? ¿Por qué disparas contando violencia? Ahí terminó el video Sale el cassette Y empieza el juego propiamente dicho Acá podemos elegir las opciones Quitar el juego O jugar al primer nivel Pero también nos podemos mover libremente por esta sala Y estoy viendo que podemos agarrar objetos ¿Qué es esto? ¿Lo puedo agarrar? Eso es ¿Qué hice? Cazadores de tesoros Este cassette ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Lo puse! ¿What? No lo quería poner, lo quería tirar ¿Qué es esto? Puse un video de cazadores de tesoros Es como un trailer de una película, no sé O de un programa de televisión Sí, definitivamente es como un trailer Pero mal hecho Tipo de los 90 ¿Y terminó el video? Oh, y parece que va a empezar de vuelta el juego, ¿no? Sí ¿Qué más tenemos por acá? Una banana ¿La puedo comer? ¿Con la Q? Oh, sí Me puedo comer las bananas Este vaso Lo agarro Y con la Q hago la acción Con el control me agacho Tiramos esto ¿Oh, vieron eso? Es como que puedo lanzar los objetos de determinada manera O puedo tirarlos bien acá ¿Qué tenemos por acá? Mi mamá y yo Ahí está mi papá cuando compramos la casa La cocina por allá Pero no puedo pasar porque están los almohadones Se ve que es hasta donde me llega el cable Revistas Mamá maligna 1988 1988 Un almohadón Hay muchas cosas interesantes, ¿eh? Otro cassette ¿De qué es? Justicia en la playa Ah, ok ¿Lo ponemos? ¿What? ¿Le disparó a esa persona? En una playa justamente ¿Y terminó? ¿What the fuck? Uy, ¿qué hay ahí abajo? Oh, una cámara ¿Puedo sacar fotos? No, no puedo sacar fotos Treasure Hunter Ya lo vimos Por acá tenemos Triple Tiger Uh, lo vamos a jugar después del Dark Season Che, pero hay un montón de VHS ¿Podré poner todos? ¿En serio? Me suena extremadamente interesante Que podamos poner videos dentro de un juego Este no sé de qué se trata Un montón de revistas de Viajero Internacional 1987 No sé en qué años estamos Seguro de los 90 De los 90 a los 2000 seguro Pero bueno, sin más dilación Me parece que vamos a empezar a jugar Al Dark Season en sí Play Level 1 Ahí vamos Bien, Dark Season Presión el gatillo Y recarga Ah, bueno, pero ahora tengo un arma de verdad Es como que el niño se imagina Que está dentro del juego, ¿no? No parece que fuera real todo este cielo Ojo, y ahora que lo pienso No me di cuenta antes Esto es una clara referencia A un juego que yo jugaba de chiquito Literalmente con una pistola láser de juguete Yo tenía que dispararla al televisor Para matar a los patos Y que un perro muy similar a este Lo agarre Lo que pasa es que justo este perro Parece un humano disfrazado Una estética muy extraña ¿Oye esto? What the fuck ¡Ese soy yo! Claro, entonces mi teoría era cierta Es como que este niño Se imagina que está dentro del televisor Qué bueno que está esto, ¿eh? Acá tenemos balas para recargar Pero parece que ya las tengo completas Por eso no las puedo agarrar Ahora, ¿qué tengo que hacer para empezar el juego? ¿Apretar esto? No sé, ¿dobla? ¿O tengo que disparar? ¡Oh! Dispara A ver si recargo Bien Ah, tenía que hacer eso Ese era el tutorial Round 1 ¿Ready? Sí, estoy ready Por favor que empiece ¿O tengo que disparar otra vez? ¡Eso era! A recargar Ahí está el perro Tírenlos nomás Allá hay uno Apuntamos y... ¡Tuko! ¡A casa, patito! Estoy matando a lo de mi especie Ya sé Pero literalmente es un juego Así que no pasa nada Ahí tenemos dos muertos Igual no me gusta mucho matar a los patos, ¿eh? Pero supongo que no voy a poder avanzar Si no hago todo esto Otra vez otro pato ¡Tux! ¡A casa! Cuatro muertos El perro aparece de vez en cuando No está muy difícil, sinceramente ¿Cuánto de score vamos? 3794 Está un poquito entretenido, ¿eh? Parece que ya completamos el objetivo Round 2 Patito a casa Y patito a casa Nos quedan bastantes Ese lo tiramos Y a este también Nos quedan simplemente cuatro Bueno, al final se devolvió un poquitito complicado Porque venían de a dos Y pasaban bastante rápido ¡Ah! Me queda el tercer round Bueno, no pasa nada Voy matando 20 patos en total Uno ahí Otro allá ¿Tendré que hacer esto todo el tiempo? Porque si no es bastante aburrido el juego Ahí Y acá ¡Genial! El perro me dice que está todo bien El juego me dice great Y otra vez la pantalla de carga Bien, aparecimos de vuelta a la sala del niño ¿Y eso? Se puso solo el video Es el perro tocando a la puerta Hay una mamá Un niño como yo Y es el perro de Dog Season Básicamente es una publicidad Que le pega a mi mamá Porque no me deja jugar Me muestra cómo es Le dispara un pato Un poco turbio que un niño Esté usando un arma de verdad Pero bueno Ahí va, se mueren todos los patos What the fuck Qué rara publicidad, ¿no? Ahí me dice los puntos Ah, que era parte del juego Esa cinemática al parecer Épico, ¿no? ¿No había una banana por acá? Ahora hay otras cosas Tengo más juegos Por ejemplo, este Triple Tiger Que lo voy a jugar ahora mismo Y este Sinatra A ver entonces Vamos a sacar este juego Y lo ponemos A ver de qué se trata Sinatra Shot to Star Disparamos Oh, lo puedo manejar Es un minijuego Disparamos Oh, me morí Pero cómo iba a esquivar eso Vamos a jugar otra vez Pasamos para el otro lado Y esquivemos el auto Eso es Acá tenemos un enemigo Es difícil este Un poco que me marea No estar adentro del televisor Para jugarlo Muerto Por favor, morite No, me morí yo Nah, aburridísimo Quiero ver el otro Lo ponemos Triple Tiger What the fuck Medio satánico todo, ¿no? Le damos ok Black Ninja Remember your training Oh, tengo que elegir las opciones Esta Acá es a White Ninja Otra patada Perfecto Y esta No, me pegó Claro, pero son aburridos estos juegos El único entretenido Era Dark Season Yo pensaba que todos iban a ser entretenidos A ver si hay algo interesante por acá Oh, mi mamá Está escribiendo como una nota ¿Le tiramos un almohadón? Señora Préstame atención Señora Tengo hambre Oh, me dan un logro Si le tiro un plato Debe hacer algo ¿No? Oh, tiene patito sobre la mesa What the fuck Miren esa foto Es el perro de Dark Season Con un niño y una mamá ¿Qué es todo esto? ¿Qué tal si agarro el planeta? ¿Mamá, me vas a dar bola? Me parece que no Bueno, entonces creo que no nos queda otra Que jugar al Dark Season otra vez Play Level 2 Genial Estamos adentro del televisor Ahí está el perro Está haciendo cosas raras Apaga un cigarrillo, ¿no? A todo esto ¿Le puedo disparar al perro? ¿Así? Oh Sí que puedo Y dice No me estoy riendo ¿Pero lo puedo matar? No, parece que no Simplemente le puedo disparar Recargamos Entonces voy a intentar dispararle al niño No, no pasa nada ¿Al televisor? Capaz que puedo escapar No, no puedo hacer nada Ok, vamos a darle a empezar Vengan esos patos Una allí Ese por allá Dux Le tendré que pegar al perro Tomá No, me dice que no lo haga Ok, no lo hago, no lo hago Por ese lado también Por lo tanto Con estos dos que me vienen ahora Ya estaríamos Hoy no Lo vi errado Segundo round Genial Terminamos Pantalla de carga Ahora seguramente el entorno Cambia un poquitito En efecto Hay más cosas sobre el suelo Uy, mirá Ahí me dan los puntajes Oh, una revista del Final Fiesta 2 Clara referencia al Final Fantasy Ahí está mi mamá cocinando Y de ese lado un vaso ¿Lo puedo agarrar? Oh, what the fuck Hola mamá ¿Me podés dar un poquito de atención? Por favor No podés dejar a tu hijo Con los videojuegos Y despreocuparte Ah, no, me dejó una banana Bueno, me la voy a comer No tengo agua ¿Me das agua mamá? ¿Le puedo disparar a mamá? No, dispara en el juego nada más Ah, lo que estaría interesante Es poner otro video Este no lo vimos Lo ponemos ¿Qué es esto? ¿Un video humorístico? Son básicamente fotos con Zoom Va a tomar cervezas Y hacer cosas con su yo del pasado Pero son todas fotos nada más Oh, tiene un arma What the fuck ¿Por qué este juego tan extraño? Solo sigo mirando A ver si hay algo relevante Pero parece que son videos Sin ninguna importancia Pizza Boy Otro juego más Oh, este no lo vimos ¿Qué otros videos hay? Vamos a agarrar este por aquí Que dice O de tu Gmod What? A ver Oh, solo soñó el Garry's Mod Es un video Con efectos especiales Del Garry's Mod Bueno Radical Razers Este también lo tengo que poner ¿Saben qué? Si vamos a intentar ver Todos los videos Y jugar a todos los videojuegos Pero primero me gustaría Seguir pasando el Duck Season ¿Oy, mi mamá? ¿No me había dado cuenta Que no está? Es que para mí Todas estas variantes Que hay en el escenario Son por algo Sí, quiero seguir jugando Para sacarme la duda Play Level 3 Challenge Es diferente Dispara 10 patos Antes de que 3 escapen Ok, me parece bien Que haya una variante Genial 1, 2 2 por 1 Me ganó un logro Excelente 10 de 10 Ya está, gané Oh, ¿y eso? Puedo seguir sumando score Y ese Ya está Ok Time Attack Mata 5 patos En menos de 15 segundos 3, 2, 1 Vamos 15 patos ¿Ya está? Sí, ya maté Sigo matando A ver cuánto me da el tiempo Ya está Maté 8 Bueno Ni tan mal Gané Ah, bueno Opa Hay un video ¿What? ¿Un video publicitario De un juguete? ¿Te vas a acordar Cuando yo era chiquito? Literalmente los anuncios eran así Creo que no hay mucho Que destacar en este anuncio Sigue el Duck Season Me suman los puntos 92.090 Tengo para jugar el nivel 4 Oh, el muñeco de la publicidad Nah Buenísimo Mi mamá está haciendo cosas En las computadoras En una extremadamente vieja Vamos a molestarla con el muñeco Toma No pasó nada Aquí tenemos otra banana Vamos a alimentarnos Y me gustaría poner otro cassette Kazoo Kid ¿A ver este? Ah, esperá Es el mismo niño De las publicidades Del perro con la mamá Oh, what the fuck Se volvió medio diabólico todo ¿Qué clase de videos es este? Soy su amigo especial Dice Muy extraño, ¿no? Y tenemos esto que dice No hay una I en Iowa No me interesa lo absoluto Pero tengo miedo De que sea importante Y no lo vea Dice play Video número 3 Oh, un señor Con una peluca Anda mal el VHS Parece que está como rayado ¿Qué es esto? Por Dios Bueno, ya queda cada vez menos ¿Qué es esto? Radical Razers No me suena No, no lo vi Se trata de autitos Autitos de juguete, por cierto Si, son autitos de juguete En una persecución policial No lo puedo creer No pasó nada relevante Este video es Put Luz Creo que lo voy a ver después Porque ya estoy un poquito cansado De ver los videos Yo porque se los estoy resumiendo Pero en realidad Los tengo que ver enteros primero Acá hay unos cubiertos ¿Qué pasa si le tiro, por ejemplo El cuchillo a mi mamá? Nada Oh, la cámara también la puedo agarrar ¿La puedo usar? No Esta estatua No sé nada A ver si le tiro, por ejemplo La cámara que es algo caro Toma No, nada Oh, ¿ahí hizo algo? Ay, sigue escribiendo Ok Sigamos jugando al nivel 4 Ahí está el perrito ¿Qué hace? Estaba fumando ¿Qué haces fumando? Esto es un juego para niños Round 1, ready Sí, estoy ready ¿Simplemente matar patos? ¿Cómo la primera vez? Ok No, fíjense Yo sigo ahí Sí, sigo ahí Tux, tux A casa Round 2 Round 3 De todas formas No hay vida Ni parece que hayan consecuencias Por ello No sé Capaz que sí hay vida Si no las veo Oh What the fuck ¿Qué pasó? ¿Se buggeó? Ah, no Es parte del juego Porque ahí hay un ojo de gato Pensaba que se había buggeado el personaje ¿Qué? ¡Ah! Está el perro ahí ¿Qué es esto? ¿Puedo avanzar? No, no me puedo mover Está la televisión Con los colores estos de prueba Puedo agarrar cosas Este es el pizza boy ¿Lo puedo meter ahí? No, no puedo meter nada Una pizza gigante Lo voy a comer Allá hay como un monito, parece ¿Me haré un logro? Mirá, digo, ¿qué hora es? A ver ¡Oh, ese soy yo! Despertate ¿Puedo tirar algo? ¿Esto ahí? ¿Hola? No, no pasa nada Capaz que tengo que disparar ¡Oh! Tiro pelotita de colores ¿What the fuck? ¿Me puedo disparar a mí? Hola Despertate Ahí está Hola ¿Me desperté? Dijo cariño ¿Viste el cuchillo? Creo que sí, ¿eh? Vamos a jugar nivel 5 No encuentra el cuchillo Está cocinando, ¿ven? Hay un sándwich A casa A casa Toma, mamá Cuchillo Ahí te lo tiré ¿No es ese el que busca? Es la primera vez que me habla Y es para buscar un cuchillo Uh, ¿esto es un juguito? Si lo vi, ¿qué le diga? Dice Bueno, a ver si tenemos otras cosas Put Luz Este sí que no lo vimos, creo Bueno, ya no hay casi videos para ver Solamente este falta ¿Lo ponemos? ¿No lo puedo poner? ¿Por qué no? No puedo poner ninguno Uy, ¿dónde es el Duck Season? ¿Este era? ¿Lo ponemos? Eso sí se puede Bueno, al parecer no me queda otra que jugar Pero me agrada que el entorno vaya cambiando Y vayan ocurriendo cosas No sé a qué va a llegar todo esto Pero me atrae Deje de fumar, señor ¿Cuál? 14 Mata 14 patos gordos Antes de que se escapen A ver qué tan gordos son ¡Oh! Sí que son gordos Ah, pero se están dividiendo Y ya completamos el objetivo Excelente Cumplico la meta En realidad hice más de eso Pero bueno Duck Sanity No deje que los 10 patos Pasen de vos Seguro lo voy a entender cuando pase Ah, que vienen hacia mí Ok, ya entiendo Eso es No, pasó uno Tengo que matar 20 Pero, ¿qué pasa? Ya pasaron 6, 7 Esto es difícil Oh, lo hice ¿Y ya está? A ver qué pasa ahora Ah, estamos normal Hay un video Se puso solo Ah, ya lo vi a este No me interesa Mi mamá, ¿qué hace? No, no está haciendo nada Es como que sigue buscando el cuchillo, me parece ¿Qué es esto? Lo apreto ¿Qué? Ah, me repito lo que digo ¿Escucharon? Hola, hola, hola 1, 2, 3 probando Hola, hola, hola 1, 2, 3 probando Buenísimo Esto puede ser mis olas por mí Hola Hola ¡Sí! Tremendo Oh, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Ah, ya encontró el cuchillo entonces Ok, pasamos al nivel 6 Vamos allá Trucks, trucks, trucks Listo, ya tenemos todo Veamos con qué nos esperan ahora Bien, un video ¿Cuál es? Oh, noticias Entonces no es un VHS Son noticias A ver qué dicen ¿Ya está? Ok ¿Qué más tenemos por acá? Oh, pizza para comer Estás como deprimida siempre No lo puedo creer Por favor, mamá Hace algo Como veo que no hay nada más relevante para hacer Me parece que vamos a jugar al siguiente nivel El 7 Sí, es el reto de que los patos vienen hacia mí Genial No, no tengo más balas No tengo balas Otra vez la pantalla de carga Volvemos al living seguramente Genial Oh, ¿por qué está todo así? Hola, mamá Está lavando mi mamá Uy, ¿y eso? Me asusté Tenemos este que ya lo vimos No me interesa Oh, ¿what the fuck? ¿Soy yo? ¿Me sigue mientras me muevo? ¿Cómo es esto? ¿Por qué pasa? ¿De allá? Ah, ¿what the fuck? ¿Qué? ¿Dónde está el perro? Está el perro ahí Ustedes lo vieron, me está grabando Sabía que tenía algo extraño este juego Estaban pasando cosas muy raras Para que sea un juego normal ¿No hay ninguno nuevo? Oh, ¿y este? Algunos perros van al infierno Y hay una pata con sangre Este es nuevo Lo tenemos que ver Y trata de perros Este no ¿Y este? Ay, no Esto se ve muy tenebroso No sé si quiero verlo Es la verdad Pero me parece que son parte de la historia Me voy a alejar de la tele Eso sí Ahí está el perro Era como la publicidad, ¿no? Era exactamente la publicidad Pero con ruido Ay, no ¿Y este? Por favor que no sea nada turbio Por favor Me alejo el televisor Porque me da más miedo Si no Oh ¿Y eso? ¿Es alguien en cámara subjetiva? Oh, en la mano del perro Me está abriendo la puerta Y hay un niño Jugando a los videojuegos Como literalmente lo estoy haciendo yo Está muy inviciado No se da cuenta de lo que sucede Está completamente concentrado En la televisión Por favor, no le hagas nada, perro Es un niño Ni cuenta, ¿será? Que le están abriendo la puerta Es como este lugar, literalmente ¿Está jugando al Dark Season por la música? No ¿Qué vas a hacer? ¿Lo quiere tocar? ¿Hola? ¿La música? ¡No! What the fuck? Mami, esto se está volviendo un poco turbio Y no me das nada de importancia Hola Hay un perro afuera de la casa Y no me das importancia No me dejan hacer nada Obligatoriamente tengo que jugar Tengo un poquitito de miedito Pero a su vez Quiero descubrir todo lo que ocurre No me queda otra que jugar Tal vez así Le pueda disparar al perro Ey ¿Por qué me apareciste afuera de casa? ¿Eh? ¿Por qué lo hiciste? Acéptale que no sabes nada Round one Ready Yo estoy ahí, estoy bien A matar patos ¿Se agregó un cuarto round? También la música se terminó ¿Y el perro? Siempre aparece después de que mata un pato ¡Ah! ¡No! ¡Atrás tuyo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, es de noche! En la mía publicidad ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Mi mamá está muerta No pensaba que era de miedo este juego Ya les digo Los juegos de miedo no los puedo jugar Me dan mucho miedo Y no sobreactúo en lo absoluto No puedo jugar videojuegos de miedo Acá tenemos un bate ¿Hola? Come face me No dice jugar Vení hacia mí y dice ¿Puedo pegar con esto? Sí Tengo con qué protegerme Quiero ver si no hay otro cassette Creo que no ocurra nada Voy a dejar el bate cerca Si le tiro algo a mi mamá No pasa nada Estoy muy aterrado ¿Oy este? ¿Lo ponemos? Es la publicidad No pasa nada Estoy muy aterrado Tengo miedo que aparezca atrás mío O algo por el estilo No, me parece que tengo que agarrar el bate Y hacer que venga hacia mí Vení hacia mí ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Cambié todo ¿Qué pasa? Yo estoy dormido Mi camioneta está incendiada Y ya no hay la pantalla de los patos ¿Listo? No dejes que la televisión se rompa Claro, porque yo estoy dormido No sé en qué va a terminar esto No sé si tengo que matar patos ¡Oh! ¡El perro! ¡Chau! Empieza a sonar una música tipo Dune ¡Oh! Son los patos Eso es lo que tengo que evitar Nos vemos patitos Ahí está la vida Y la vida del televisor Nos vemos Sale con los patos Es el problema Ya te queda la mitad de la vida Genial A vos y a vos Le queda muy poca vida Otra vez Y lo tenemos Ya lo terminé ¡Excelente! ¿Eso significa matar al perro a la vida real? ¿Hola? ¿What? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo balas de oro! ¿A dónde tengo que disparar? ¡A los ojos, a los ojos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso es! ¡No, no, 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 no! ¡Le tengo que disparar antes! Me queda muy poca vida la tele ¡No! ¡Pero está imposible! ¡Me la destruyó! No me digas que me muero ¡Se arregló! ¿Empieza de vuelta? ¿Logro desbloqueado o te ve? Decime qué hago ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Morite! ¡Morite! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me hizo? Me tapó la tele ¿Qué me hizo? ¿Hola? ¿Un sol? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Un sol que amanece? ¿Taxi son? ¿Perdí? ¿What? ¿Está todo como corrompido? No lo puedo creer ¡Ah! ¡Acá hay siete finales! ¿What? ¡Oh! Ahí estaba yo Como en el principio ¿Y ahora qué? ¿Tengo que pensar otra vez? No, quiero continuar A ver si lo puedo matar al perro ese Esta es la parte de mi mamá muerta, ¿no? Sí, ahí está ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, mirá! Y acá están los finales, claro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Chico, esto ya me está resultando demasiado terrorífico Y eso que no está tan, tan de miedo Espero que no siga ascendiendo la escala del terror Me voy a comer este sándwich Vamos a matar ahora al perro Estoy seguro que lo voy a poder hacer ¡Chau! La primera parte siempre es sencilla La vamos a resumir Le queda muy poca vida No le hicieron daño a mi tele Eso es Ahora debería salir el perro gigante Eso es El arma se me tiene que convertir en tonada Y yo le tengo que disparar en los ojos Pero cuando larga el láser ¿Lo le puedo disparar ahora? Sí, ahora Ahora Vamos No, ya le hice un montón de daño a la tele Vamos Una vez más Mirá la vida que le queda Lo maté Lo pude matar Pensaba que le quedaba un poquitito de vida La tele está casi rota Pero llega que no le haga daño Eso quiere decir Que sigue el juego Y podemos llegar hasta otro final Bien ¿Estamos bien? ¿Qué es esto? Es la publicidad Por favor Que no esté nada detrás mío ¡Ah! No hay nada No, 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 no Me empezó a sonar un montón de corazón El bate Basta, basta Oh ¿Y estos tiros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo que agarrar el juego? ¡Qué sufrimiento! Interna No No No, 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 no ¡Nos vemos! Guachín ¡Basta! ¡Basta! ¡No! 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 ¿Morí? ¿Qué? ¿Otro final? Death ending ¿Qué es este final? ¡Qué triste! Me agarró mi arma ¿Y me mira a mí? ¿Qué me saludás? Mató a toda mi familia ¿Y se le trascutó? Vuelve a la tele Se cierra todo Y acá están los títulos del juego, ¿no? Déjeme volver a jugar, por favor No, déjeme volver a jugar Necesito tener un poco más de información ¿De quién es ese perro? Literalmente, chicos No debí jugar a este juego Les juro que tengo todas las manos sudadas Ahí me da la pantalla de carga ¿New game? No No puedo continuar Tengo que hacer todo de nuevo Si tengo más información Para conseguir algunos de los otros 5 finales que hay Miren, ya sé, chicos Tengo una idea Voy a subir este video Pero quiero ver la aceptación Que tienen los juegos de terror en mi canal Yo la verdad que la paso bastante, pero bastante mal Pero justo este juego me generó un sentimiento de intriga Quiero saber lo que sucede realmente Así que, si este video les gustó No se olviden de dejar su like y su comentario Recomendándome cosas para llegar a los otros 5 finales Así que, bueno, chicos Sin nada más que decir Y un poquitito perturbado Me despido Chau ¡Suscríbete! ¡Gracias!